Bienvenidos, hermanos en Cristo y María, a nuestra celebración de hoy. La iglesia celebra hoy la Epifanía del Señor, mejor conocida como la Fiesta de Reyes. Epifanía es la manifestación o presentación de Jesús a todas las gentes, como los magos. También nosotros hemos llegado hasta aquí, guiados por la estrella de nuestra fe. Y aquí nos encontramos con el Señor. Recibamos a los ministros de esta liturgia, cantando alegremente el himno de entrada. De tierra lejana venimos a verte, nos sirve de guía la estrella de oriente. Oh, brillante estrella que anuncia la aurora, no nos falte nunca, tú no tienes llora. Ay, recién nacido que es rey de los reyes, oro le regalo para ornar sus sienes. Gloria en las santuras, ánimo de Dios, gloria en las santuras y en la tierra amor. Como Dios en ti, lloré, regalo un censo, perfume con aras que sube hasta el cielo. Oh, brillante estrella que anuncia la aurora, no nos falte nunca, tú no tienes llora. Al niño del cielo, que vago a la tierra, le regalo vida que inspira tristeza. Gloria en las santuras, ánimo de Dios, gloria en las santuras y en la tierra amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nace para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con todos ustedes. Hermanos, en esta víspera de la epifanía del Señor, nos reunimos para reconocernos testigos de esa luz que llevó a los magos hasta el pesebre en Belén. Reconociéndonos ahora, pecadores, pedimos de nuestro Dios su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y audición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y los lleve a la vida eterna. Amén. Señor del Piedad 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 Te glorificamos y te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey Celestial, Padre Todopoderoso. Señor, oh Señor, Hijo único Jesús Cristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo, atiende nuestra suplica, atiende nuestra suplica, Tú que quitas el pecado, a la derecha del Padre, en piedad de nosotros, Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, Amén, 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 Amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, Amén, Amén. Oremos. Dios nuestro, que en este día manifestaste a Tu Hijo Unigénito, a todos los pueblos, guiándolos por medio de una estrella, condúcenos a quienes lo conocemos por la fe, la contemplación de la hermosura de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías Levántate, Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno. Mira, todos se han reunido. Vienen hacia ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Al ver esto, te pondrás radiante de alegría. Palpitará y se emocionará tu corazón. Cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de madián y de efa. Vienen todos de Zabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al Hijo de reyes. Para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos de la tierra. Los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Postrense ante él, todos los reyes. Sírvanle todos los pueblos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos. Todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos de la tierra. lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, seguramente han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado a favor de ustedes, ya que se me dio a conocer por revelación del misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus apóstoles y profetas, que también los otros pueblos compartan la misma herencia, son miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por medio del Evangelio. Palabra de Dios es Navidad, es Navidad, Cristo ha nacido, aleluya. Es Navidad, es Navidad, Cristo ha nacido, aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judeo, en tiempos de rey Herodes. Entonces unos magos del oriente se presentaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que precisaran el tiempo en que iba aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, vayan y averigüen cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que había visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos en sueños, para que no volvieran a donde estaba Herodes, se mancharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Unos días antes del Día de Reyes, dos hermanitos fueron a la casa de los abuelos a visitar, y el primer día, ya por la noche, el abuelo le dice, bueno, ya es hora de irse a acostar, así que vayan a acostarse, acuérdense de sus oraciones antes de dormir. Y los dos hermanitos subieron a hacer sus oraciones. Dejaron la puerta abierta y el más pequeño se arrodilló frente a la cama y empezó a rezar, pero en gritos, gritando. Señor Jesús, yo quiero que le digas a los reyes, que el Día de Reyes me traigan una tablet nueva. Y el hermanito le dice, pero ¿por qué tienes que gritar? ¿Los reyes no están sordos? Y él le dice, los reyes no, pero abuelo sí. Mañana, que celebramos el Día de Reyes, celebramos en realidad la Epifanía del Señor. Hoy en la sacristía, Josué hasta se le olvidó lo que estábamos celebrando. ¿Cuál es ese nombre? Ese nombre, Epifanía. El Día se conoce más bien por los reyes. El Día de Reyes. Y a este Día de Reyes, nosotros como que le hemos añadido tantas cosas que ni siquiera están en el Evangelio, pero son parte de nuestra cultura, parte de nuestras tradiciones. Fíjense que el Evangelio solamente dice unos magos, ni siquiera los llama reyes. Pero nosotros decimos que son reyes. Y son tres. El Evangelio dice unos magos, no dice que fueron tres, pero nosotros decimos que fueron tres. Quizás por los tres regalos, oro, incienso y mirra. Y nosotros hasta le hemos dado nombre a esos reyes, que no están en el Evangelio, pero queremos darle nombre para conocerlos mejor. Y esto, pues, demuestra la devoción que nosotros le tenemos a esta fiesta. El cariño que le damos a esta fiesta. porque desde muy pequeños se nos ha inculcado que los reyes, si no nos portamos bien, no nos traen regalo. Y nosotros, pues, desde pequeños ya tenemos ese cariño a los santos reyes. Y si ustedes todavía no han cortado la hierba, todavía tienen tiempo. No dejen de poner esa hierba debajo de la cama. Esto es parte de nuestra tradición. Pero, más de la tradición, tenemos que entrar en el significado para nosotros con relación a nuestra fe. Cuando hablamos de epifanía, estamos diciendo que es una manifestación. Jesús se manifiesta al mundo entero representado en esos magos que vinieron de diferentes partes del mundo. Vinieron siguiendo una señal en el cielo y llegaron hasta Jerusalén buscando, preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y por eso, en esa manifestación, el darse a conocer a esos hombres, ese niño que nace en Belén, pues ellos los reconocen como lo que es. ¿Y quién es el que nace? El que nace es un rey. Ellos lo buscaban. ¿Dónde está el rey de Israel que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Lo reconocen como rey y por lo tanto, ese rey se representa en el oro. No me abrieron las cajitas. El oro. Fíjense, esto no es oro de verdad, son chocolates. El oro se le obsequiaba a los reyes. Era lo mejor que se le podía dar a los reyes. Y al reconocerlo y al ofrecerle oro, pues estos hombres los están reconociendo como el rey verdadero. María, José, quizás no sabían lo que venía después. Pero lo que nosotros sí sabemos es que Jesús es el rey de reyes, rey del universo. Esa es la fiesta que celebramos al final del año litúrgico. Jesucristo, rey del universo. Y en ese día nosotros decimos que Jesucristo es rey de nuestros corazones y queremos nosotros ser sus súbditos, sometiéndonos a todas las leyes que él tiene como rey. Ese rey que rige nuestras vidas y nosotros obedientes a su ley tratamos de agradarlo en todo. Y así nosotros entonces obedeciendo sus leyes podemos recibir de él sus bendiciones. esos reyes también le ofrecen a Jesús la mirra. La mirra es una resina que se pone, se hace polvo y se usaba entonces para envasamar los cuerpos. Eso ya presagia de que Jesús aunque es Dios es hombre y su muerte es la que nos va a dar a nosotros la salvación del pecado, el perdón de los pecados. y eso representado en esa mirra como que ya es un presagio de la pasión de Jesús. Una pasión a la que Jesús se sometió por amor a nosotros. Jesús vino al mundo precisamente para morir por nuestros pecados. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y esa muerte de cruz esa pasión se presagia ya en ese en esa mirra. Pero también tenemos el incienso y el incienso lo usamos hoy en las celebraciones litúrgicas pero siempre se ha usado en la antigüedad para venerar los los dioses en los diferentes templos y todas las culturas usaban incienso en sus templos. Por eso era tan caro era tan especial y cuando estos hombres presentan este incienso están reconociendo a ese rey que es hombre pero también es Dios y ese es el misterio de la encarnación de Jesús la encarnación que celebramos en la navidad Dios se hace hombre es Dios pero es también hombre y en esa persona divina de la trinidad la segunda persona de la trinidad tenemos esa unión perfecta y en perfecta armonía de la divinidad y de la humanidad de Jesús y nosotros cuando veneramos a Jesús nos postramos ante él así como lo hicieron también los reyes porque al postrarnos nosotros los reconocemos como nuestro Dios como ese Dios que vino al mundo para salvarnos y por eso esta fiesta de reyes tiene tanto simbolismo tanto significado para nosotros y no olvidemos entonces por fin la estrella esa luz una luz que alumbra en la oscuridad una luz que va guiando a estos hombres una luz que representa entonces nuestra fe el día de nuestro bautismo a nosotros se nos entrega una vela encendida ese es signo de nuestra fe y en ese bautismo en ese rito se nos dice que debemos mantener esta vela encendida toda la vida que esa vela nunca se apague y que guiados por el ejemplo de los padres y los padrinos nosotros podamos salir al encuentro de Cristo cuando el venga o cuando nosotros nos presentemos ante su presencia esa es la luz de nuestra fe representada en esa estrella como empezamos con algo gracioso les digo también porque los reyes se dejaron guiar por una estrella porque Dios les mandó una estrella porque los hombres no se paran para pedir direcciones tenían que ser guiados por la estrella que Dios les bendiga proclamemos ahora todo nuestra fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo de todo lo visible y lo invisible cree en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido el Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro oremos hermanos a Dios Padre que distribuye su gracia por Jesucristo a sus hijos por la Iglesia extendida de Oriente a Occidente para que regando en todas las culturas sea signo de salvación para todos los pueblos roguemos al Señor roguemos al Señor por las naciones que todavía no han recibido la buena nueva de Cristo para que brille sobre ellas la estrella que conduce la salvación roguemos al Señor por los que sufren sin esperanza los que buscan sin fe los que aman a Dios sin saberlo para que lo manifieste y ilumine sus vidas roguemos al Señor por las vocaciones religiosas y sacerdotales para que siempre tengamos quienes sean luz en el mundo y nos guíen en el pesebre de Salvador roguemos al Señor por los enfermos de COVID por los que han muerto en este tiempo de epidemia para que se encuentren en el frente de batalla contra este mal y por un pronto final a esta pandemia roguemos al Señor por nosotros aquí reunidos ante el Señor como los magos para ofrecerle el homenaje de nuestra adoración para que alumbre nuestros corazones y seamos luz de Cristo en medio del mundo roguemos al Señor Señor y Dios nuestro que has confiado tu juicio a Jesucristo tu Hijo escúchanos y ten piedad de nosotros te lo pedimos por el mismo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén este ofrecimiento que le dejo a dar este ofrecimiento que le dejo a dar al niñito Dios hoy en este altar al niñito Dios hoy en este altar hoy mi corazón yo te vengo a dar hoy mi corazón yo te vengo a dar para que rumores y me des la paz para que rumores y me des la paz este ofrecimiento que le vengo a dar este ofrecimiento que le vengo a dar al niñito Dios hoy en este altar al niñito Dios hoy en este altar acepta Señor el vino y el pan acepta Señor el vino y el pan que tu pueblo unido después lo verá que tu pueblo unido después lo verá este ofrecimiento que le dejo a dar este ofrecimiento que le dejo a dar al niñito Dios hoy en este altar al niñito Dios hoy en este altar ese pan y vino que se nos dará y ese pan y vino que se nos dará son tu cuerpo y sangre señal de hermandad son tu cuerpo y sangre señal de hermandad oremos todos mis hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso Señor mira con bondad las ofrendas de tu iglesia que no son oro incienso y mirra sino Jesucristo mismo que en estos dones se manifiesta y se inmola y se nos da como alimento el que vive reina por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso y Eterno porque manifestaste a los pueblos te manifestaste a los pueblos revelándoles el misterio de nuestra salvación en Cristo y al manifestarse Él en nuestra naturaleza mortal nos restauraste en la nueva gloria de su divinidad por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos un himno a tu gloria diciendo santo, santo, santo santo es el Señor santo, santo, santo Dios del universo lleno, santo, santo en el cielo y la tierra de su gloria hosana en el cielo bendito y que viene en nombre del Señor hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe de la fe así padre acuérdate señor señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que tu único hijo eterno como tú en la gloria se manifestó en la realidad de nuestra propia carne y con el papa francisco con nuestro obispo rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la hermosa madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios oremos como Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre venganos y nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos fraternalmente una señal de la paz cordero de Dios tú que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quita el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el pecado del Señor se mueve en los sentidos de la vida que quita en mi casa la palabra de Dios el pecado del mundo Gracias. 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 Seguro de Jerusalén y en los cielos con gozo allí ven A la estrella que vieron de oriente y llegando a Belén caudamente Se posó donde el niño se hallaba con su madre la virgen sagrada Y José su amantísimo esposo y los sabios muy llenos de gozo Al señor del pesebre adoraron y los sabios con gozo entregaron A María sus ricos presentes, mirra incienso y oro refulgente Y a Jesús con amor adoraron y los sabios de Belén marcharon Y queriendo que Herodes Ladino adorara a aquel niño divino Y quisieron a él pero Dios en los sueños le dijo que no Y se fueron por otro camino En los sueños le dijo que no Y se fueron por otro camino Oremos Que tu luz celestial Señor nos guíe siempre y en todo lugar Para que contemplando con fe, con fe viva Y vivamos con amor sincero el misterio del que has querido hacernos participar Por Jesucristo nuestro Señor, amén Si pueden sentarse un momentito por favor Para los que estén interesados Los regalos que están ahí al frente Tienen un cofrecito donde hay mirra verdadera Para que las personas que no saben o nunca han visto lo que es la mirra Ahí hay mirra de verdad En un viaje que estuve a Tierra Santa la pude conseguir Para que por lo menos cuando se diga de nuevo Escuchen ustedes el nombre de mirra Pues sepan de lo que estamos hablando Y también para los interesados voy a dejar en el primer banco Una lámina del relicario de los reyes magos Donde se conservan las reliquias de los reyes magos Este relicario se encuentra en la catedral de Colonia en Alemania Ahí los voy a dejar para que las personas que estén interesadas También lo puedan contemplar El Señor esté con ustedes Y que Dios Todopoderoso les bendiga El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Pueden ir en paz Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!